Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, Proyecto Pide un Deseo México y Jóvenes de los Otomales México, nos hemos reunido para tener una mesa de diálogo, enfermedades raras, retos y compromisos. El día de hoy nos acompañan algunos líderes de asociaciones de pacientes con padecimientos raros. De la Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, la psicóloga María Luisa Pardo Cue. De la Alianza Mexicana de Familias con Von Kippel Lindau, la psicóloga Edith Rodina Herrera. De la Asociación Mexicana de Amigos Metabólicos, la señora Xochitl Mendoza. De la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Pulmonar, el doctor Jaime Morales Blanillo. Y nuestros dos anfitriones, el estudiante de la carrera de Mercadotecnia Deportiva, David Peña Aragón, de la Asociación Jóvenes de Isosomales México, y el licenciado David Peña Castillo, de Proyecto Pide un Deseo México. ¿Qué son las enfermedades raras? Son lo que conocemos como padecimientos poco frecuentes, que tienen una incidencia muy baja en la población mundial y que, según los órganos y organismos internacionales, señalan que 5 de cada 10.000 personas pueden tener ese tipo de padecimientos. Estamos hablando de una población muy, muy pequeña, una incidencia muy, muy baja, pero muy representativa. Si llenáramos un estadio azteca, 8.000 personas de las 115.000 que entran tienen una enfermedad rara. Se señala que las enfermedades raras, que son en muchos casos crónicas y degenerativas, afectan a aproximadamente el 7.5% de las personas a nivel mundial. ¿Cuál es la circunstancia que priva alrededor de la atención de estos padecimientos en México? En México sí existen médicos especialistas y subespecialistas. El problema es que dentro de su formación muchas veces no llegan a conocer todas las enfermedades. Muchas veces la misma persona que tiene la enfermedad es la que se lo hace saber al médico. Yo creo que sí es un punto muy importante, que el médico se prepare un poco más dependiendo también del tipo de enfermedad, porque son muchas enfermedades raras. Comentábamos entre 5 y 7.000 enfermedades raras en el mundo. ¿Qué sucede con los médicos cuando un paciente llega y dice, no necesito que usted me diagnostique, yo tengo esto? Se pone a investigar. Yo no lo conozco, pero me voy a comprometer contigo a trabajar y a sacarte adelante. Y si yo no puedo, voy a preguntarle a otro compañero. Creo que eso es un factor muy importante de parte de los médicos que tengan un compromiso con el paciente. Para el médico es un reto y un compromiso. Si un paciente llegara y dijera, yo tengo esta enfermedad y yo no tengo el conocimiento de la enfermedad, para mí es un reto y un compromiso el ponerme, si no lo puedo resolver en este momento, ver hacia qué otros compañeros, colegas pueden ayudarnos para hacer el diagnóstico y posteriormente ver los tratamientos que se le puede ofrecer al paciente y las diferentes alternativas para mejorar su calidad de vida. Hay algunos médicos que tienen grandes egos y no reconocen y tal vez si llega alguien y le dice, oye, ¿sabes que yo tengo esta enfermedad? Y te dicen, no, tú no sabes, tú no tienes ni idea. A veces es como las mamás, mi hijo tiene esto. O sabes que yo me siento así porque tal vez lo vi en la tele y tengo estos padecimientos. No todos los médicos, pero hace mucha falta de experiencia en enfermedades raras específicamente. Y sensibilización. Y sensibilización para todos los médicos, y tanto médicos, enfermeras y todo el sector en general. Se desconoce llegar con decir, yo, un autodiagnóstico, pues pocas personas realmente lo pueden hacer porque lo vieron en la tele, pero hay muchas que no tienen ni idea. Llegas con mucha frustración, llegas después de muchas visitas al médico. A veces no es fácil, esta peregrinación digamos de médico en médico para las familias es sumamente complicada, es sumamente difícil. Llega uno frustrado, llegas enojado. Yo sí quiero también comenzar, soy de citrulinemia. Yo sí pasé todo esto que están comentando con un médico. Yo recurrí a seis médicos, ninguno supo ni se dio cuenta del padecimiento de mi hijo. Para mí esto fue muy preocupante porque yo sabía que mi hijo tenía algo, yo sabía que él estaba mal y no fue detectado a tiempo. Los síntomas que presentaba mi hijo Diego ahora sé que son evidentes como para que cualquier médico los hubiera identificado. Mi hijo estaba hipotónico, dormía día y noche, estaba letárgico, irritación en su piel. Y sé que con esos síntomas cualquier médico lo podía haber detectado y no lo hicieron. Todo esto se pudo evitar. La enfermedad de mi hijo era detectada en los primeros días del nacido, prácticamente en las primeras 24 horas, mediante el tamiz de Natalia Ampliado. Prueba que hace 12 años en México no se realizaba. Estamos sumando esfuerzos, todas las organizaciones y en específico sumamos esfuerzos con otra organización que se llama Tamiz y Fenel Cetonuria. Hicimos un cabildeo y un trabajo puntual y fuerte con el Congreso, senadores y Cámara de Diputados y tuvimos una buena respuesta. Gracias a Dios ahora el tamiz, lo podemos decir, es ampliado. A partir del 25 de enero salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, todo niño que nazca en territorio mexicano debe de ser tamizado. Es muy importante recalcar que todos ustedes representan distintas enfermedades y sin embargo hablan de diagnósticos tardíos, de diagnósticos erróneos. Quisiera decir que no es algo que atañe específicamente a México. En muchas partes del mundo y estamos hablando también de países muy avanzados, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Inmanterra, hubo un problema muy parecido hace muchas décadas en la que existía un vacío de información y los enfermos tenían los mismos problemas que hoy mismo tenemos en México. Diagnósticos equivocados, diagnósticos tardíos, cero diagnósticos o no se identificaba ningún paciente. Ellos empezaron a hacer una cauda de trabajo que tiene que ver con principios rectores. Este, el tamizaje neonatal, fue muy importante en Europa. El tamizaje neonatal dio como resultado una posibilidad de dar certeza a muchos enfermos que antes no la tenían. El tema del tamizaje neonatal y el asunto que sea un derecho que asiste y por supuesto una obligación es un logro mayúsculo, pero habrá que darle seguimiento a este logro. Porque una cosa es lo que las autoridades dicen y otra cosa es lo que hacen. Aunque esté plasmado como una orden constitucional, como un seguimiento específico en el que todos tendríamos que entender que es una obligación. Voy a dar un ejemplo. El presidente Felipe Calderón dijo, los lisosomales ya están dentro del Seguro Popular. Después pasaron meses para que el primer lisosomal entrara al Seguro Popular. Y después pasó mucho tiempo para que hubiera una verdadera generación de espacios y certezas para los enfermos lisosomales dentro del Seguro Popular. ¿Por qué alguien se le olvidó hacer su trabajo? El sector salud debería de tener una estadística oficial. No la tiene y la que tiene pues probablemente no es la más exacta puesto que solamente están detectando cuatro enfermedades en el Seguro Social, en el INSS también. Entonces no hay una estadística oficial y esto es preocupante porque si ellos como órgano rector no la tienen, difícilmente de nosotros como organizaciones podemos tener. La estadística que tiene la Secretaría de Salud es la estadística que tiene de las instituciones de seguridad social. Aún así esta información no es tan exacta. Y aparte falta anexar a esta lista todos los pacientes particulares que hay. Y ahora que está el Seguro Popular también hay que ver que pacientes son los que se pueden anexar. Ahora el Seguro Popular sí funciona en muchas cosas, pero en muchas cosas no funcionan. Muchas de las leyes y cosas que se han terminado plasmano en Constitución y en todas estas actas han sido por empuje de las asociaciones de ustedes. O sea, no necesariamente vino la idea de ellos sino que tuvo que venir desde fuera, desde la sociedad. Somos los grupos de pacientes quienes tenemos que empujar eso porque es a quien más nos afecta. Quiero dar un dato que es verdaderamente ilustrativo de este tema y de la pregunta que acabas de hacer. Hay aproximadamente entre 6.500 y 7.000 enfermedades de las llamadas padecimientos raros. En México se tienen tratamientos para muy pocos, muy pocos de estos padecimientos. Estamos hablando de ni siquiera 100. Y en todos los casos los diagnósticos fueron tardíos. En todos los casos. Estoy hablando de todos los casos. En todos los casos fueron diagnósticos tardíos y muchas veces con la odisea de diagnóstico, como dijo Xochitl, es dificilísimo el tema. Esta base de datos tenemos que construirla entre todos. No importa si la Secretaría de Salud, no importa si el Consejo Regulador, no importa si ellos nos están preocupando por el tema. Nosotros nos tenemos que preocupar. ¿Debería de ser una prioridad nacional como ustedes lo están mencionando? En el mes de enero salió un artículo en Milenio que hablaba sobre las enfermedades raras. Aquí tengo el dato de la diputada que fue a la que le hicieron la entrevista, la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales. En la entrevista le hace una serie de puntualizaciones de las enfermedades raras, pero no habla de enfermedades raras. Ella puso la hepatitis C. La hepatitis C no es una enfermedad rara, es una enfermedad viral. Si están asesorados ellos antes de hablar o de escribir algo que se vaya a dictaminar, porque a lo mejor no todos los diputados saben, al ratito levantan la mano y pues aprobaron algo para la hepatitis C que es enfermedad rara y pues dejaron afuera a una persona que realmente lo necesita. Cada tres años que hay cambio de camino, cada seis años que hay cambio de congreso estatal hay que ir otra vez a hacer el trabajo como si fuera la primera vez. Y entonces se pierde mucho tiempo porque en lo que estás tratando, en lo que estás trabajando con ellos ya se tiene que ir. Y el nuevo no tiene ni idea, nadie le pasa un reporte de lo que pasa y entonces tienes que volver a empezar. Y eso nos deja en una situación de que realmente vas trabajando pareciera el vacío. En México tenemos un atraso de 50 años hablando en cuestiones médicas. Ahora imagínense un diputado o un senador que quiere iniciar o quiere lanzar o hacer un exhorto sobre enfermedades raras, pues el desconocimiento es total y absoluto, siendo que con los médicos también tenemos ese problema. Eurordis y Nord son las sombrillas fundaciones más importantes en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica. Invitaron a un programa al que le llamaron ellos Educando a nuestros legisladores. Van a poner a disposición de ellos brochures de información muy importantes que tienen que ver con estos temas específicos, con temas de diagnóstico a tiempo, con temas de diagnóstico confirmado. A mí me resulta verdaderamente dramático este tema. Este tema de que los legisladores no sepan nada. Voy a dar un ejemplo. En alguna ocasión yo estaba en el Congreso de la Unión, estaba hablando de los lisosomales, uno de los legisladores que estaba junto a nosotros, que estaba escuchándonos, se quedó dormido y yo le dije, señor legislador, lamento mucho decirle que se acaba usted de recargar en un lisosomal y ya se contagió. Se despertó y se quedó verdaderamente asustado. Y le dije, es broma, no se contagió. Pero póndose atención, por favor. De cualquier registro es primero una etapa de educación para que todos conozcan y ya que todos conozcan empiecen a registrar a los casos de cada una de las enfermedades raras y al tener el registro de las enfermedades raras ya se empieza a juntar todo eso y realmente se tendrá una logística de lo que sucede en nuestro país, en México. Porque entiendo que estas enfermedades raras son tratamientos caros, por lo que he estado escuchando, son tratamientos caros. Y si no se tiene derecho a bien, ¿qué pasa? O si después el niño ya no es niño y ya cumple los 18. ¿Qué sucede con todo esto? Tomando al paciente como número, ¿sabes qué? ¿Para qué le doy algo? Si se va a morir. Esa es una de las principales cosas que, como directivos, muchas veces tienen la idea. Si no conocemos también nosotros nuestros derechos como paciente, no vamos a poderlos exigir. Ahora, también esto influye mucho en la educación que tengamos, ¿sí? No educación, no hablo de una educación escolar, sino un tipo de educación en que yo me animo a preguntarle al médico o no me animo a preguntarle, porque muchas veces la gente lo considera que es una persona de respeto y ¿cómo lo voy a estar cuestionando? ¿Y qué es lo que pasa? Pues no me pasa, como derechohabiente no me pasa con el especialista, que es con el que debo ir. ¿Por qué? Porque pues yo me sigo quedando callado. Hay un gran problema todavía porque encontramos a muchos, muchos enfermos, ok, ya los encontraste, finalmente ya los encontraste, pero luego si no tienen esa seguridad social, ahí se quedan y se pueden morir. Esto tenemos que acabar, tiene que acabar. Uno de los casos, cambiando un poquito de tema en cuanto a sensibilización, que es lo que tenemos que hacer principalmente todos los grupos de pacientes. Yo llegué con un doctor, no quiero decir nombres, y le dije, doctor, ¿cómo ve a este paciente? ¿Cómo ve que va este MPS? ¿Va muy bien, verdad? Y me dice, pues sí, pero yo no entiendo para qué, si de todos modos se va a morir. En ese momento yo como paciente con una enfermedad lisosomal, lo volteé a ver y realmente me dieron ganas de golpearlo. Le dije, lo que estás diciendo es una estupidez, lo que le estamos dando es calidad de vida. Si alguien tiene derechohabiencia como enfermo, tendría que tenerla permanentemente. Derechohabiencia para toda la vida, porque si no tiene el servicio del tratamiento con el que por lo menos salvaguarda su integridad física y su salud, va a morir a la hora que cumpla años y pierde derechohabiencia de manera natural. Porque la mamá es derechohabiente y lo metió al niño, el niño cuando termina sus estudios universitarios, pierde derechohabiencia. Tenemos que hacer a que se garantice que un enfermo con padecimiento raro tenga derechohabiencia de manera permanente, sin que se le quite nunca. El empoderamiento que tenemos que tener como grupo de pacientes o como grupos de pacientes tiene que ver con no permitir que ningún hermano de nosotros, porque todos los que tenemos un paciente con enfermedad rara somos hermanos de los otros, deje de tener derechohabiencia. A mí se me preocupa de manera muy muy fuerte la situación de mi hijo. Mi hijo por no tener un diagnóstico oportuno y por ese diagnóstico tardío, ahora mi hijo sé que aunque él llegue a una edad adulta, él va a estar como un niño de, va a vivir su adolescencia permanente. Yo me voy a morir, su papá se va a morir, ¿quién va a ver de él? Entonces, si él está en una adolescencia, ¿cómo va a poder conseguir un trabajo? Ahora tiene 12 años y no sabe leer ni escribir. Entonces, yo sí estoy trabajando para que desde ahorita mi hijo tenga una seguridad social permanente. Generalmente, en estas enfermedades, si un niño no está estudiando a los 16 años y tiene una enfermedad rara, no es porque no quiere estudiar, no es porque no quiere ir a la escuela, es porque su estado de salud no se lo permite. Y le estoy quitando la derechohabiencia. O sea, si tenía alguna protección que le es difícil porque la mayoría de los medicamentos no están, porque a lo mejor tiene algunos pero otros no, etc. Ya es mucho más complicado a partir de los 16 años cuando además no puede trabajar, no puede ir a la escuela y entonces ya no tiene derecho al seguro social. Porque no todos los pacientes tienen acceso a una seguridad social, a un Issste, a una forma de obtener un medicamento. Y es una de las grandes interrogantes que hay que hacer para ayudar a los pacientes. Los pacientes con hipertensión pulmonar llevan 20 años de sobrevida ahora, después de 2.8 años a 20 años. No porque sea lo que duren los medicamentos, sino porque es el tiempo en que ya aparecieron los medicamentos. Yo a mí me llega un paciente con hipertensión pulmonar y no sé que existen tratamientos, yo le voy a decir al paciente, oiga pues, qué pena, pero hasta ahí quedó. Pero no, no es cierto. Lo que a ti te falta es informarte y que existen muchas alternativas ya para los pacientes. Existen muchos tratamientos y muchas opciones para que puedan vivir mejor. En cuanto a Issste, IMSS, Pemex, todos, todas esas deben entender que si un enfermo con una enfermedad rara, si un paciente lo deja de tomar a cierta edad, va a morir y no es justo porque ya lo ven bien. Tal vez yo que soy gochera y ya me veo bien, pero si no, yo dejo de tomar mi medicamento, me quitan mi derecho a audiencia y en dos años muero. Y eso pasa con todas las enfermedades raras. Trabajar sobre fórmulas específicas que tengan que ver con lograr derecho a audiencia permanente para todos los enfermos. Eso es un trabajo que tenemos que hacer necesariamente a la velocidad más rápida que podamos porque hay hoy muchos, hoy este día, que están perdiendo derecho a audiencia y que van a dejar de tomar sus medicamentos. Estamos hablando de que son aproximadamente 7 mil enfermedades raras, de las cuales menos del 10% tienen tratamiento. Sí. ¿Qué pasa con el otro 90% de los enfermos raros? ¿Ellos qué oportunidad tienen? ¿Qué...? No en México, pero sobre todo en Europa y en Estados Unidos, se está haciendo un trabajo que tiene que ver con calidad y dignidad de vida para esos pacientes. Si bien es cierto que no hay tratamientos, hay una serie de oportunidades que estos enfermitos tienen cuando se conoce que tienen un padecimiento. Pueden vivir dignamente, pueden vivir con calidad. Lo más importante para un enfermo es su familia y la familia, la medicina más importante que le da a sus enfermos es el cariño y el amor. Eso, ninguna mamá le escatima a un hijo, se lo da de sobra. Pero no basta solo la mamá, no basta solo la mamá, el papá y los hermanos, hay que juntar a toda la familia y a veces a los amigos. En Europa, sobre todo la FEDER, que hace un trabajo tan extraordinario, la Federación Española de Enfermedades Raras, tienen un programa muy amplio para dar terapias de forma compasiva, con calidad, con dignidad, con inclusión de estos enfermos en el mundo, en la sociedad. Pero a los enfermos con padecimientos raros se les aísla, se les discrimina, nosotros mismos lo hacemos. Y entonces creemos para ellos un espacio verdaderamente triste y caótico, en el que están como en un mundo aparte. ¿Qué podríamos hacer ante el aislamiento social al que se enfrentan estos pacientes y familias? Al tener un comportamiento, digamos, a lo mejor agresivo, a lo mejor no están incluidos, ni siquiera se les incluyen las fiestas familiares. Desde el trabajo de incluirlos en este, en cada uno va a ir y los incluyendo en donde más vaya pudiendo. Y creo que este es un trabajo fuerte que tenemos que hacer como asociaciones. Inclusión en la familia, inclusión en las escuelas, inclusión en la sociedad. Es de suma importancia el apoyo psicológico para estos pacientes y no solo para ellos, para sus familias. Si no existe un psicólogo, ahora, bueno, ya tiene unos años que ha estado muy de moda el tanatólogo. Yo la verdad estoy en contra del tanatólogo porque solamente he conocido a un tanatólogo que realmente llevaba el trabajo de tanatólogo como es, como tal, ¿no? sino que tú llegas a una conferencia de un tanatólogo, el niño tiene cáncer, ah, es que ya se va a morir el niño. Pues no, yo le voy a ayudar a tener a una vida mejor. Muchas veces hay gente que, pues se va a cursos de desarrollo humano, que hacen diplomados por ahí en algunas escuelas y universidades de mucho prestigio, este, pero pues nunca estudió una carrera de psicología para, y se dedica a ser psicoterapeuta. Exactamente. En México existe una asociación de psicólogos, pero creo que no son más de 15 los que hay, y eso creo que estoy exagerando. De hecho, hace un tiempo, este, en abcaso de hipertensos pulmonares, como no son tan frecuentes, los idiopáticos, a veces se ponían mal cuando andaban de viaje, entonces un colombiano hizo, se le ocurrió una idea muy importante de que cada paciente cargara un UCB, que cuando llegara al hospital más cercano, porque andaba de vacaciones con la familia, como a veces no se conoce la enfermedad, pues decirle, mira, sabes que mi información va aquí, yo es lo que tengo y esto es lo que tú puedes hacer. Entonces, una orientación más de integración, de que se sienta mucho más confiable, de viajar, de desplazarse, de espacios, de todas estas cosas donde pueda integrarse el paciente. Para mí fue muy difícil, soy mamá, la situación con Diego me rebasó por mucho, yo no sabía cómo enfrentarlo. Yo te puedo decir que fue un antes de Diego y un después de Diego, me divorcié, su papá se dedicó a trabajar y a tratar de sacar los gastos para cuidar, tener lo que Diego necesitaba. Yo me dediqué a cuidar a Diego y algo que me duele mucho es que sí descuidé a mi primer hijo, a Dani, de hecho él necesitaba también tratamiento de plantillas y esto y pasó sin que yo me diera cuenta. Lo metí a un tratamiento y lo dejé porque la prioridad era Diego y la vida de Dani no corría peligro y la de Diego sí. Que mi terapia de shock fue, señor usted tiene dos hijos que desafortunadamente tienen una enfermedad rara, lamentamos mucho decirle que van a morir. Cuando me dijeron eso, yo me acuerdo que me dieron la noticia de pie porque dije, quiero la noticia de pie, no quiero sentarme. Después de que me dieron la noticia del Instituto Nacional de Pediatría, donde por cierto hay extraordinarios especialistas en el tema, el doctor José Nicolás Reynés, es maravilloso, maravilloso profesional de la salud. Me dijo, señor Peña, vamos a ver qué viene. Afortunadamente el padecimiento de sus hijos está siendo analizado y estudiado en otras partes del mundo, probablemente podamos hacer algo pronto. Sin embargo yo me acuerdo que me salí a llorar seis horas debajo de una escalera. O sea, necesitamos apoyo psicológico de manera urgente. Los papás nos sentimos verdaderamente en una isla desierta. Hay una frase que yo ocupé y que puse en la página de internet hace algún tiempo. Cuando todo esto sucedió, y me refería al día del diagnóstico, fue como si un enorme y gris cielo lleno de nubarrones de desesperanza se me hubieran caído encima. Así me sentí. Así viví la experiencia de saber que mis hijos tenían un padecimiento incurable. Los papás se abocan a sus hijos, los especialistas nos abocamos al hijo y dejamos de lado todo este acompañamiento que es tan importante. Las familias de los enfermos son lo más importante que tenemos y lo más importante que tienen y que se tienen entre ellos. Y nos olvidamos de los hermanos, nos olvidamos de los papás, nos olvidamos de los tíos, de las personas, de los cuidadores. Y creo que es muy importante este apoyo y realmente es un trabajo pendiente. Cuando tenemos un pacientito que es dependiente necesariamente al 100%, lo que tenemos es una responsabilidad mayúscula, un ejercicio de amor y determinación inconmensurable. Son necesariamente procesos que en la vida algunos tenemos que vivir y que son pruebas, enseñanzas o determinaciones de no sé quién que nos permitieron entender que algunos procesos para algunas personas son totalmente diferentes. No nos damos por vencidos, no damos pasos atrás, nunca nos rajamos y además siempre esperamos que otras personas piensen como nosotros para poder hacer nuestro trabajo. Nosotros no debemos de permitir que nadie que tenga un padecimiento como nosotros o que sea pariente de un padecimiento como los parientes que tenemos, sea desinformado y no entienda que uno de sus derechos fundamentales es el de gozar de salud, sobre todo si existe su tratamiento. Y si no existe, gozar de condiciones de dignidad y de calidad que le permitan sobrevivir correctamente. El último proyecto de jóvenes lisosomales México se llama la Isosomal 101, en referencia a los americanos. Queremos hacer un brochure de información acerca de las enfermedades raras específicamente, principalmente de las enfermedades lisosomales Gosher, Pompe, Fabri, MPS, para dárselo a todos los médicos, a todos los nuevos médicos que entren a estudiar a la carrera, a todos. No importa la escuela que sea, así sea la UNAM, así sea la IDERO, así sea la que sea, todos van a tener ese brochure de información en el cual van a saber qué son las enfermedades raras, qué son las enfermedades lisosomales y cuáles son específicamente Gosher, Pompe, Fabri y MPS. Tenemos un proyecto también que se llama, con pide un deseo, que se llama El Paro, que queremos incluir todas las enfermedades raras, en el cual vamos a ir metiendo poco a poco todas las enfermedades, qué son, cómo se tratan, cuáles son los síntomas, síntomas físicos, psicológicos, todo eso lo vamos a incluir. El reto a corto plazo para la sociedad civil organizada es obtener del sector salud el tratamiento y los medicamentos necesarios para su debida atención y hacer conciencia siempre a las autoridades de salud y para que el diagnóstico oportuno es para todos nuestros enfermos vital. Alianza Mexicana de Bonjipelindo, tenemos a partir del mes de agosto del año pasado que se creó. Estamos apoyados muy fuerte por la Alianza Española y últimamente por la Alianza de Estados Unidos de Bonjipelindo. Y afortunadamente ellos ya tienen un camino recorrido y con este apoyo hay un manual para las personas adultas para que podamos entender qué es el Bonjipelindo, el manual para niños y un manual para médicos que también nuestra idea es repartirla en hospitales y ahorita la idea que nos dio David también en las escuelas de medicina sería muy buena. Si somos muchos y si estamos los más que podamos, podremos incidir en políticas públicas que vayan hacia el mejoramiento de la salud, hacia la inclusión, hacia muchas cosas que se necesitan, que realmente todo el mundo tenga la oportunidad de estar lo mejor posible dentro de su enfermedad. Creo que eso es algo importante. Yo creo que los pasos ya se están dando en México. Muy importante desde la iniciativa de David Peña, de la creación de Femexer, esta reunión uniendo fuerzas, uniendo digamos los diferentes puntos de vista de cada uno de nosotros, eso es lo que va creando la conciencia y la conciencia hace que se vayan uniendo cada vez más grupos y realmente se vayan logrando los objetivos que uno se tiene planeado hacer. Esta mesa de diálogos la organizamos en honor al Día Internacional de las Enfermedades Raras. Invitar a toda la gente que el próximo 2 de marzo a la 1 de la tarde vamos a tener Yoga de la Risa Pro Enfermedades Raras en el Parque de los Venados y yo los invito a todos ustedes a que esta mesa de diálogo como lo hicimos este 2013 la realicemos el 2014, 2015 y queremos vernos plenos en plenitud de facultades y de posibilidades. Tenemos que hacer un esfuerzo por lograr que la derechaviencia sea una realidad para siempre para los enfermos con padecimientos raros. Que el apoyo psicológico sea una constante, una constante y no una ave que no hace de ninguna manera verano. Y también tenemos que insistir mucho en el tamizaje neonatal para que todos y todas tengamos una oportunidad que con certeza nos dé el tiempo a tiempo en que se hicieron las cosas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Les recordamos que el día 2 de marzo a la 1 de la tarde en el Parque de los Venados para festejar junto con nosotros el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ese día podremos compartir con algunos líderes de asociaciones, algunos pacientes, habrá una sesión de yoga de la risa gratuita y también estarán algunos representantes de asociaciones repartiendo información, pampletos o trípticos con respecto a estos temas de vital importancia. ¡Nos esperamos!